La noche en el mar, la brisa en el palmar, todo me habla de ti ¿Para qué andar queriéndote olvidar? ¿Para qué ti? Corazón, ¿para qué se dio la noche a cantar? Y suspiran los jardines en olor y la luna se desnuda en el mar Corazón, ¿para qué quiere ese beso brotar? Si es inútil que me abrace de amor y es en vano que le quiera olvidar Este delirio de amor, este quebranto y este dolor de quererle tanto, tanto corazón ¿Para qué hasta la locura le amé? Si tus ojos no me quieren mirar ¿Para qué, mi corazón? ¿Para qué? Corazón, ¿para qué quiere ese beso brotar? Si es inútil que me abrace de amor y es en vano que le quiera olvidar Este delirio de amor, este quebranto y este dolor de quererle tanto, tanto corazón ¿Para qué? ¿Para qué está la locura le amé? Si tus ojos no me quieren mirar ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué?